...que ni toco el suelo y he empantado hasta la nube No sé si son tus besos o este trippín que me sube Ya no me acuerdo bien aunque todo era de colores Donde estarán los besos, se los han quedado las flores Salir de ver el rollo de siempre meterme en mi playa Hablar con la gente y llegar a la cama Y joder que cuando amas sin ti, volver al día siguiente Voy a llegar a casa, me saludan Oye, ¿dónde vas cabrón? ¿Dónde estás metido? ¿Estás seguro que no estás de más? Que no he perdido el tiempo Que no he perdido el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!